Música Se ve el fuego, se ve el fuego por la chimenea Hola que tal, como andan? Estamos fabricando una estufa rocket después de leer y de averiguar que hacemos, como la hacemos investigar un poco, decidimos fabricar una estufa rocket con quemador por lotes o batch box conocidas como BBR6 va a ser una estufa de 6 pulgadas, módulo 6 el lugar donde la vamos a instalar la idea es que vaya hasta por ahí, con un sillón de masa térmica y bueno, lo que venimos haciendo hasta el momento a partir de ahora vamos a registrar todo, pero hasta el momento es una base, de hecho común, con celdas de aire pegado con cemento, nivelado con una plataforma de ladrillos y solamente después hicimos las primeras 4 hiladas no completas, pero las primeras 4 hiladas del quemador BBR6 usamos unos planos, estuvimos mirando un poco, investigando, leyendo bastante aquí nos escribimos las hiladas un poquito para ir pensándolas una idea de cómo va a ser la chimenea, las dimensiones principales que hay que respetar una idea del diseño que queremos lograr como para ir teniendo algún panorama de elaboración lo más prolijo posible hay que tener en cuenta la nivelación de la superficie la nivelación de cada capa, lo venimos haciendo a nivel y bueno, a partir de ahora les voy a ir mostrando cómo viene evolucionando, cómo va a ir creciendo la estufa y la idea es llegar al final, poder tomar temperaturas estudiar un poco el rendimiento ver si hay que hacer alguna mejora o no e ir sacando conclusiones juntos bueno, nos seguimos con la rocket con la estufa de masa vamos a cortar los ladrillos con la hilera 5 que sería esta ladrillo estándar, cortado a la mitad para las puntas hasta la hilera 5 son todas iguales repite el mismo procedimiento vení Feli, mirá quiero mostrar esto les cuento que estamos en cuarentena de coronavirus nadie sale de la casa así que aprovechamos para hacer esta estufa tenemos 55 milímetros en esta parte que es una de las medidas más importantes que hay que tomar 220 milímetros tiene la cámara la cámara de combustión por 400 por el doble de esto la proporción es el doble el módulo que tiene en este caso 460 pero tiene que tener 440 los 20 de acá lo vamos a usar para la tapa y la puertita y ese sistema este ladrillo lo cortamos con la voladora común con el disco de diamantado de diamante exactamente y bueno eso por ahora es todo la idea esta es una acá están las hileras las dibujamos ¿cuál es la primera? hilera 1 son 6 ladrillos solamente estos dos llevan corte hilera 2 va repitiendo lo mismo va trabando hilera 3 que es la misma que la 1 hilera 4 que es la misma que la 2 hilera 5 que los laterales son similares pero ahí ya vamos a tener la caladura para el canal P la caladura en este momento en un rato la vamos a cortar después que busquemos el canal y les voy a mostrar como podemos cortarla de una forma la 6 práctica la 6 la 6 repite la 5 y la 7 es la que lleva el techo por ahora el ambiente está abierto nosotros estamos en Pueblo del Grano que es una localidad cerca de uy no te vas ahí bueno y la idea es calefaccionar todo este ambiente para limpiar así que tenemos tiempo mientras nos deje el corona y y el virus y el virus y todas las circunstancias la capa dura de arriba le metes mitad y mitad tierra y arena y el pasto que uses ahí pasto cortadito estos son los cortes que lo vamos a presentar rápidamente después si hay que ajustarlo vamos a ajustar pero básicamente así se arma una hilera esta sería la hilera 4 para esta compramos 150 ladrillos como les dije media cara algunos bloques para aislar los 15 y bueno por ahora eso es todo lo que hemos comprado y una bolsa de arcilla refractaria de 30 kilos que nos queda un montón buenas acá seguimos con la estufa rocket avanzamos una hilera la hilera 5 y la hilera 6 por la mitad me estoy componiendo a pegar unos ladrillos ahora pero bueno quería filmar un poquito mostrar esto antes de taparla de poner el techo que es la idea de avanzar esta noche estamos viviendo con horarios cambiados por esto de la cuarentena así que bueno aprovechando un poco el tiempo disponible les muestro un poquito de lo que avanzamos por acá bueno como les decía esa es la hilera se ve la hilera 5 y la hilera 6 avanzada que son iguales a la otra repite patrón solamente acá tiene este cambio ¿no? que hicimos el ducto en el ladrillo por donde va a pasar el canal P este es un ladrillo entero y este es el ladrillo ahuecado que tiene esta forma cortamos con la moladora varias veces secamos los cuadraditos ajustamos un poco los dos cantos entre ellos con fricción después un poquito de lija para asegurar ahí va a sufrir mucho obviamente esta parte nos hubiese encantado hacerla de ladrillo refractario pero está todo cerrado por la situación así que bueno decidimos seguir avanzando y vamos a atrasar el techo también con ladrillo común ahí se ve el portal que para este caso que es la estufa de 6 pulgadas tiene 220 milímetros de alto por 55 milímetros de ancho quedó a medida perfecto todo esto está bastante prolijo y bien la única modificación que hicimos acá fue agregar estas aletas porque decidimos cerrar ahí la estufa así que como para enganchar la pared hubiese sido conveniente hacer algunas más pero bueno se dio así hasta acá la caja se está hecha a la medida de los planos que están de jacono que están en la web tuvo la generosidad de poner hilera por hilera no pude imprimir pero más o menos me lo dibujé por acá y lo que sí fue un cambio que hicimos fue la chimenea que salió esta idea como no conseguimos refractarios de ponerlos así sistema tambor tipo duela el ladrillo lo cortamos así a ver si acá se ve un poco con esta forma un centímetro tiene esa cara la más corta tres centímetros de este lado y ahí con el disco de corte y queda bastante bien después un poquito de lija contra un plano y lo fuimos calzando este el primero está entero este tiene un solo lado fileteado y todo el resto está así usamos un canito de 6 pulgadas que tenemos ahí como para ir llevando la medida calza perfecto esto es muy útil para armarla y para armar los ductos y sobre todo para verificar que no nunca disminuye la sección que es fundamental y ahora me voy a tomar un traguito de cerveza para acompañar el sábado de la noche que nos que estamos llevando en cuarentena salud abrazo para todos acá sigo con la roca les voy a contar mientras para que como es el tema este del canal P y por este tubo pasa el canal P que el canal P es este dispositivo que está acá es un caño de 50-30 por acá va a salir el aire esto va calzado acá esa sería la forma como queda lo de acá abajo fue un agregado porque tampoco tengo los refractarios de acá arriba así que vamos a presentar ladrillos apoyados ahí que le tengo un poquito más de fe que si quedarían solos en voladizo acá no tenemos placa cerámica ni nada de eso está en forma accesible de cualquier manera me hubiese gustado hacerlo con refractario pero bueno las circunstancias están así está bastante linda estoy contento bueno entonces una T un angulito T nomás agregado le damos un ángulo es una T le tengo un poco más de fe ya que esta parte va a sufrir muchísimo fuego directo recomiendo hacerlo de refractario y bueno esa fue la solución que salió por lo menos para que aguante mecánicamente un poquito más el hierro si bien el hierro dilata es probable que haya ahí va a haber un movimiento sin dudas no creo que sea mayor problema lo vamos a además sellar bien de arriba que es lo que hace el canal P ya que lo tenemos acá colocado por el que por ahí tiene alguna duda acá dentro obviamente va el fuego el fuego es succionado por el tiraje de la chimenea por el vacío hay una presión más baja que acá dentro lo que hace es permitir que ingrese aire con oxígeno obviamente succionado a la segunda cámara de combustión que es esta que tenemos acá que es donde va a ocurrir la combustión secundaria el humo va a ser así cuando pasa por la sección esa aumenta la velocidad y baja la presión al bajar la presión que es la aplicación del teorema de Bernoulli que se habla y lo que se produce es un efecto Venturi esa succión esa presión negativa que hay acá abajo hace que por el portal por el portal inyecte aire el canal P el aire entra por acá porque tiene menos presión y ese aire al encontrarse con esta curva a 90 grados entra en forma turbulenta más la turbulencia que origina el efecto Venturi va a hacer que se mezcle todo divino estrepitosamente se empiecen a chocar moléculas de oxígeno con otras sustancias se origine mucho más calor lleguemos a 700 800 grados quizás y se desparrame al futuro banco térmico que voy a ir acá a 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